Estas palabras del senador Rabindraná Quinteros fueron las que reabrieron el fuego en las escaramuzas que cada cierto tiempo protagoniza con el alcalde, Gervoy Paredes, candidato de la nueva mayoría a la reelección en Puerto Montt. Como Quinteros dice que apoya al concejal, Pedro Sandoval, ex socialista, ex independiente y ex pro, Gervoy Paredes reaccionó con sarcasmo y molestia, calificando como sepulturero al senador porque sus precandidatos no llegan a buen puerto. Hoy fue la respuesta de Quinteros. Si aquí hubo una campaña que desgraciadamente se inició ya cuando le era concejal, en contra de mi persona, después cambió un poquito cuando se vio la oportunidad de ser candidato. Pero yo no, no, tengo por costumbre y la comunidad me conoce, sabe mi forma de ser, yo trato de ser lo más correcto posible. Así que no, por eso que me llama la atención esto, pero me tiré sin cuidado, la verdad, las cosas que no me preocupan. Bueno, pero esto no queda aquí porque Gervoy Paredes amenazó con llevar a Quinteros ante el Tribunal Supremo del PS por apoyar a candidatos no solo fuera del partido, sino también fuera del pacto. Estoy esperando que me cite el Tribunal Supremo para yo hacer mi descargo o decir lo que pienso. Cabe recordar que el concejal Pedro Sandoval es bastante ligado a Rabindraná Quinteros durante toda su vida política. Quinteros insiste en no ser enemigo de Paredes, según indica, pero al revisar los hechos esto tiene bastante lógica. El pedir, si no apoyo, al menos no comenzar con lo que se denomina fuego amigo. Gracias por ver el video.